Aquí tenemos los grupos, voy a proporcionar, por ejemplo, tenemos aquí el fraccionamiento de las arboledas, si no se alcanza a ver, aquí nos denuncian un vehículo abandonado. Las aplicaciones móviles hoy en día son de gran utilidad, incluso en cuestiones de seguridad, pues permiten una comunicación ágil y en tiempo real. En Tuxtla Gutiérrez se han conformado grupos del dominado WhatsApp, con habitantes de distintas colonias, quienes a través de este medio se han puesto en contacto con las áreas policíacas y de tránsito de la capital. Nos está funcionando muy bien y sí está funcionando, en todas las colonias se están haciendo grupos para que denuncien robos, vehículos abandonados, transporte que dan mal su servicio, lo que es servicio público, y está funcionando muy bien lo que es servicio de WhatsApp. El secretario de Seguridad Pública, el director de Tránsito y los comandantes policíacos municipales proporcionan sus números telefónicos para quienes deseen agregarlos a un grupo y formen parte de la vigilancia. Personas sospechosas, todo lo que vean mal en sus colonias, que lo reporten a ese grupo. En sus colonias hacer un grupo de colonos para que ellos mismos se integren a ese grupo y nos integren a nosotros. Nosotros proporcionamos nuestros números para que nos integren y puedan denunciar. El 961-255-9977 y 961-216-8691 son algunos de los números que usted puede agregar y formar su grupo de WhatsApp para prevenir el delito. Son como de 30 a 40 grupos y que ahorita se siguen aumentando, se siguen aumentando. Alberto Salinas en las imágenes, José Ángel Gómez Sánchez, 10 Noticias. Gracias.